Bienvenidos al inicio de la sexta sesión de clase del curso de software de servidores de redes. Mi nombre es Miguel Ángel Céspedes, docente y encargado de dictaminación. Bien, en esta ocasión pues he descargado de antemano el ISO, no es la aplicación, el sistema operativo de Linux, la cual es la distribución de centos equivalente a la nueve. Bueno, vamos a verificar qué tan diferente es la instalación de este sistema. Se llama String, correcto, String se llama esto. Ok. Entonces vamos a ver esto en internet. A ver, Centos, String, ¿qué lo he descargado? No es el caso, me lo tengo descargado. Vamos a ver otras pautas que nos pueda recomendar. Estaración de centos nueve en Big War, a ver. Bien, acá vamos a ver C2, String nueve en Big War, Wall Station. A ver, hay otra pauta que nos pueda recomendar, tal vez. Ah, dos cosas aquí. No, la actualidad está ok. Estoy comprando la ventana con audio. Verifico esto, ¿sí? Ahora sí. Ahora voy a hacer el video, ponerle el audio y vamos a ver. Hola, hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar realizando la instalación del sistema operativo Centos String 9 en el virtualizador Big War, Wall Station, de una forma fácil, rápida y sencilla, pero sin antes recordarles que se suscriban al canal, me regalen un like y un comentario y activen la campanita de notificaciones para que les llegue un aviso cada que subamos un nuevo video. Comencemos. Para estar descargando el ISO, nosotros vamos a dirigirnos a nuestro navegador, vamos a colocar Centos Download y nos vamos a dirigir al primer enlace que nos muestra aquí. Y el primer enlace nos va a dirigir a esta página donde nosotros vamos a poder descargar el ISO. En este caso vamos a estar descargando el ISO de Centos 9, así que vamos simplemente con darle clic, se va a proceder a realizar la descarga. Pero esto sí se demora bastante. Como se pueden dar cuenta aquí, ya se está realizando la descarga. Yo en este caso le voy a detener porque yo ya tengo descargado. Pero esa es la forma correcta en la que ustedes tienen que descargar el ISO. Ahora bien, una vez que nosotros ya hemos descargado el ISO, nos vamos a dirigir al virtualizador y vamos a crear una nueva máquina virtual. Vamos a crear una nueva máquina virtual. Vamos a dejarle en la opción recomendada. Aquí vamos a seleccionar nuestro ISO de Centos 9, en caso yo lo tengo aquí. Vamos a abrir, vamos a darle en Next. Aquí vamos a colocarle un nombre. De igual manera. Y un pad. Vamos a colocarle en Next. Aquí es el nombre de la máquina virtual que ustedes le van a dar. En mi caso yo voy a colocar Centos 9, que así es como se va a llamar mi máquina virtual. Que es como se va a visualizar en la parte de acá. Entonces voy a darle en Next. Aquí le voy a dar 30 de almacenamiento. Y Finish. Y voy a esperar que se caiga. Listo. Una vez que ya se carga nos va a aparecer esto. Donde nosotros tenemos que seleccionar el idioma. En este caso voy a seleccionar Español. Voy a dejar tal como está. Y voy a colocarle en Continuar. Vamos a esperar un poco. Listo. Una vez que estamos aquí vamos a ingresar al destino de la instalación. Y aquí le vamos a dejar igual. Para que no nos salga esa como advertencia. Vamos a dejarla en Hecho. Y aquí vamos a darle una contraseña al root. Ustedes pueden colocar la contraseña que ustedes deseen. Voy a colocarle en Hecho. Y como se pueden dar cuenta ahorita ya nos muestra el siguiente. Habilitado el botoncito para continuar la instalación. Entonces voy a darle clic aquí. Y se va a comenzar a cargar la instalación. Así que esto sí se demora un poquito. Así que vamos a esperar a que se termine de realizar la instalación de CentOS Stream 9. Listo chicos. Una vez que ya se ha completado la instalación. Nos va a aparecer esto que CentOS se ha instalado con éxito. Y que para continuar tenemos que reiniciar el sistema. Así que vamos a darle clic en reinicio del sistema. Para poder utilizar. Vamos a esperar hasta que se cargue. Listo. Una vez que ya se reinicia. Nos va a salir la bienvenida a CentOS Stream 9. Donde nosotros vamos a iniciar la configuración. Vamos a darle clic en iniciar configuración. Aquí vamos a darle en siguiente. Aquí en omitir. Aquí vamos a colocar cualquier nombre. Pueden colocar cualquier nombre que deseen. Yo en mi caso voy a poner CentOS. Voy a colocar siguiente. Me va a pedir una contraseña. Va a darle en siguiente. Y aquí nos dice que listo. Que ya se ha terminado la configuración. Así que vamos a empezar el uso de CentOS Stream. Y listo. Y listo. Para el cual nosotros ya podemos comenzar a utilizarlo. Sí. Esa es la manera correcta de la creación del sistema operativo CentOS Stream 9. en nuestro virtualizador BINWAR. Bien. Esto es como un video introductorio. Que es básicamente lo típico. Como se instala. Es de que... Adicional, ¿no? Tomé en cuenta. Pero... No está por demás. Vamos nosotros ahora a hacer ello. Tenemos aquí las máquinas virtuales que hemos trabajado. El Windows Server. 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 El Windows Server de mañana y noche. Sí. Recuerda que hagamos que usted ha estado en CRS. Y el servicio de página web. ¿Bien? El Ubuntu que hay que haber instalado. Y bueno. Pues vamos a lo mismo si se va más allá. Entonces. Primero. Esto está guardado en la unidad F. Bien. F, F. Entonces. Creo una nueva actividad virtual. Voy a crear una guía de esta actividad que voy a hacer ahora. Un momento. Bien. Pues le llamo instalación y configuración de sectos nueve. Vale. Mi solución y configuración de GNU centos. Muy bien. Gracias. 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 Bien. Vamos a crear una guía virtual. Vale, entonces. Y es aquí. Tenemos dos opciones. La opción típica o la opción avanzada para poder hacer las configuraciones del caso. Que uno requiera o desee hacer. Ahora vamos con la opción típica. Por aquí nos preguntan. ¿Decemos hacer la opción de un CD? ¿Decibirme a ISO? ¿O elegir posteriormente? Pues yo recomiendo siempre dejarlo posteriormente. No es necesario. No hay prisa para seleccionar de una vez la unidad ISO. Más nos daría con unas pautas a poner como la contraseña, el usuario. Y nosotros deciros que tal vez nos lo olvidemos. Pero considero hacerlo después de la instalación. ¿Ok? ¿Puedo obviar eso? ¿Suelo trabajar de esa manera cuando trabajo o cuando realizo instalaciones? ¿Muy bien? Y por acá pues. Buscaría lo que es la distribución de Google. Centos. Acá debe estar. Centos. Acá tiene hasta la 8. Ok. Centos. A ver. Acá ya está la 8. Es lo que tengo más cercano ahí, ¿no? Tome. Tal opción del Centos 9. String. Bueno. Siguiente. Acá sí. Lo que respecta al nombre de la máquina lo voy a cambiar. No es que sea necesario adaptarse al nombre anterior, porque no voy a usar ese nombre anterior. Solamente es una referencia por las características que va a tener. Ni más ni menos. Así que eso se puede cambiar. Y acá, importantísimo esto. ¿Dónde vas a guardar tu máquina virtual? En mi caso, como vengo diciendo, ya está esto en la unidad F. Sí, en la unidad F me voy a estar guardando. Bien. Entonces voy a esa unidad a buscar información. Aquí, en mi nombre F. Acá está una carpetita llamada... Link, que no hubo ahí acostadito. Voy a poner una carpetita aquí en el Centos que nos ha creado. Y Rosalto, que es el 9. Y, por verg机, no hubiera una carpeta. Y, por verg骰, se va. Bien, por acá me dice que el espacio mínimo para poder trabajar con Linux CentOS es de 20 GB. Bueno, puedo expandir el espacio, no hay problema. Puedo dar, por ejemplo, 50 GB y que sea simplemente un espacio, un disco simple. Son dos características que particularmente hago para tener menos archivos al momento de comprimir, guardar o cambiar de ubicación, tal vez, a la máquina virtual. Siguiente, por acá me confirma o me da un listado de todas las características que previamente he elegido. Si desea cambiarse, excelente. Y finalizamos por último. Bien, ahí va. Bueno, sobre esta ventana, algunas cosas a cambiar que yo recomiendo. Personalmente recomiendo hacer eso y lo voy a hacer. Bueno, ¿qué es la memoria? Pues mínimo la voy a poner 4 GB. 6 GB. ¿Sí? Pongo que llega demasiado lento. ¿Funciona? Muy lento. Cuento con 16 GB en el ordenador y comparto y 4 no hay ningún inconveniente. 1. 2, con respecto a los procesadores de igual manera, solamente tiene 1 junto con 8, puedo compartir pues dos hilos y dos núcleos no tengo ningún problema puedo completar acá, 2, 2 listo podría trabajar como está, por defecto pero pues como les comento, cuantos recursos son mínimos los que voy a compartir así que no veo ningún inconveniente poder hacer esto el disco duro, ok con el espacio que tiene, ok no hay ningún cambio por este caso pero bueno, le voy a hacer una captura a este paso el DVD bien, ahorita vamos con el DVD pasa que ya descargué el ISO antes de todo esto solamente que ese video es una cuestión de si hay un punto a tomar en cuenta pero algo específicamente resaltante ahora pongo el ISO voy a explicar también cómo descargarlo nuevamente ya lo descargué me llevo el tiempo también voy a hacer las cálculas de esto las cálculas del proceso vamos a tomar en cuenta al menos en el curso hemos tenido la oportunidad con este sistema de instalar dos sistemas operativos que decidimos es muy muy particular la manera de hacer esto ok algunos puntos que justamente marcan la diferencia entre instalar Windows y Linux pero al margen de ello pues nada complicado nada que no se pueda hacer un poquito de calma y práctica pues será la primera vez que instalamos un sistema pero fuera de ello no es complicado no es complejo no es difícil no es una cuestión que no se pueda confundir nada que ver y por ello pues también si es que necesitamos algún apoyo tenemos en internet ¿no? ayuda para ello con lo que respecta a la red y todo lo demás lo voy a dejar por defecto aquí no voy a a lo que es el USB el Sony el display ya no tengo captura porque pues eso queda por defecto siempre eso no cambió está solamente un ok y bien acá van las características de la maquinita ahora con respecto a la descarga lo que ya hice vuelvo a repetir pero bueno aquí acá va a ver pantalla me he olvidado le he poste el subtítulo por acá y va a ser esta ventana lo que voy a hacer acá es poner voy a ocurrir lo que voy a hacer me saqué la pantalla cuando lo cambio bueno vuelvo a la pantalla entonces ¿me entendió? no, no me ha entendido esto no me ha entendido el mic quería volver a otra ventana no, no me ha entendido el mic ok quiero cambiar de pantalla y no me ha entendido el mic ahora sí ahora sí comparto la pantalla bueno decía vamos por aquí al Centos la página oficial del link Centos 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 entramos a la página oficial de Centos vamos a Centos 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 Project visualizamos esta otra ventana de la página oficial de la página oficial Bien, ya que vamos a lo que es Corrientes, este de aquí, es lo más actual. Está en español, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que voy a dejar de la versión? Ah, perdón, acá abajo. Acá abajo es la opción de descargar. Y bueno, pues acá me va a va a aparecer, en mi caso, ¿no? Se va a visualizar, creo que no se ve, una ventanita en la cual puede ser una aplicación en el comité de descargas de Internet. Un comité de descargas, en el caso. Y ya está. Eso voy a especializarlo porque ya lo tengo. Voy a salir de aquí. Voy a ir al escritorio, un momento, con la pantalla completa. Y ahí está la máquina. Y acá está el centro. Bien, pues, la captura del centro que ya se ha descargado. Bien. Y bueno, pues, editar, que todo esté en orden. Y ahora sí, vamos a comenzar la instalación. Luego de esta ventana, me voy a la ventana solamente de la aplicación. Listo. Y cerro las ventanas que ya no son necesarias. Y así, vamos a trabajar con la instalación del centro. Primero, prender la máquina virtual. Vamos a aprovecharla a hacer todas las estructuras posibles. Bien, ahí está. Me da la bienvenida. Ok. Me voy a hacer otra ventanita. Me pongo un poco más grande, ¿ok? Hago las capturas de cada paso que estoy haciendo. Antes que botee, porque eso sí no va a arrancar. Si no, no la tengo. El que está en color blanco es la opción que usted va a elegir. Primero, es install CentOS String Knight. Test this media and install CentOS String Knight. Y tovershoot Inch. Bueno, de las tres opciones, vamos a la primera. Instalación de CentOS String Knight. Enter. Vamos a ver qué sucederá. Bueno, la pantalla se queda negra un rato. Voy a aprovechar a hacer la mayor cantidad de capturas posible, tanto si me alcance. Bueno, aquí se queda color negro. Comienza a arrancar. Ok, comienza a leer el código. De hecho, así es como Linux se presenta siempre. Esta es una manera de trabajar el Linux. ¿De acuerdo? Comienza a leer los comandos. Pues aquí lo que hay que hacer es esperar. Esperar que esto complemente. Hay que hacer, va a tomar un poco de tiempo. Acá no recomiendo presionar ninguna tecla. Ok. De excepción que diga presione tal, presione tal. Para ello, a esperar, por favor. O sea que la pantalla se vuelve negra otra vez. La pantalla aparece una cosa, aparece otra cosa. Tranquilo, no pasa nada. Todo bien. Ok. A esperar. Bien. Bien, bien. Y vamos a ver el idioma. Español de Perú. Excelente. Excelente. Muy bien. Español de Perú. El teclado no se puede cambiar por aquí. Bueno, no hay problema. ¿Queda esto bien? Continuar. Vaya, creo que se puede demasiado rápido o paso esta ventana. Bueno, que le doy un clic y me llevó a esa ventana inmediatamente. Bueno, vamos a configurar algunas cosas por aquí. Ok, a ver, teclado. Teclado español-castellano. Pues, no, es que esté mal. Está latinoamericano. Sí, me agrada eso. Me agrada que esté latinoamericano, pero no tengo la fiabilidad si es el teclado que usamos nosotros. A ver, vamos a ver. Funciona. Sí, la ñ. La tilde. Sí, está perfecto. Perfecto, no lo cambia. Empezaba eliminarlo y buscar otro, pero no. No, no, no hay que ver. Dicimos ok. Me respeta el teclado con las cosas que usualmente uso. Así que, va bien. Un hecho, ok. Muchas instalaciones. El idioma está bien. La fecha y hora. Vaya, no hay problema. La fecha y hora estamos de Lima, pero... Así que, pues, también tranquilo. No me preocupo por la fecha y la hora. No veo configuración extra a realizar. Configurar. Preliminar a todo ello. Destino de la instalación. Bueno, bueno, acá sí. Alguna cosa se ha tomado en cuenta. Voy a hacer el disco local. Sí. Y un hecho. ¿De acuerdo? Porque no había disco. La instalación no se ha seleccionado. Pero no he hecho. Y ahora sí. Dice, selecciono la partición automáticamente. ¿Bien? ¿Bien? Estamos con un buen pie ahí. A ver. ¿Algo más por acá? Sí. Ajuste de usuario. Aquí. Hay cosas que realizan importantísimas. Esa es la cuenta root, que es la cuenta principal, la cuenta matriz, la cuenta administrador, si queremos de esa manera. Que se usa para administrar los sistemas y trae una contraseña de usuario de root. Esa es la que estaba usando en el server, ¿ok? Me voy a olvidar. Y aquí hay las opciones, como vemos, ¿no? Bloquear la cuenta root, permitir acceso a SSH de root. ¿Por qué no? No, no hay problema. ¿Está bien? Si quieres crear más usuarios, puedes crear más usuarios. No es necesario por el momento, ¿de acuerdo? Comienza la instalación. Bueno. A cosas, a cambiar. Pues, bueno. Hay un montón de cosas que quieres cambiar e implementar, ¿ah? Pero no es el caso ahorita. Por si las dudas, no es el caso. Vamos a curiosidad. ¿Puedo ver otro usuario? ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué ha hecho? ¿Qué era otro usuario? Acá estamos de visita por aquí. Y, pues, esta última clase. Y, como le digo, con esto cerramos también el curso de servidores, de redes, de soporte. Próximo módulo, si tenemos la oportunidad de llevar un curso, ya entramos a lo que es programación, base de datos, algoritmos, otro mundo. Vamos a comentarlo así. O sea, con mi persona o con otro docente. Que, pues, vamos a despedirnos, pues. De la mejor manera, ¿no? El curso de soporte. Así. Entonces, lo mayor posible. Si me alcance a poder proporcionar incentos. Y, pues, que quede de la manera más amigable posible, ¿no? No me acuerdo cómo se llamó el otro usuario. A ver, disculpen. No me acuerdo qué nombre le excese. Bueno, ¿qué le podría ser en tu biomeo? No se me ocurre algún nombre especial. Contraseña vacía, si me permite dejarlo. No, no quiere contraseña vacía. Quiere que tenga contraseña. Bueno, voy a poner la misma contraseña que hice para el server. Principal para la cuenta anterior. Para esta cuenta. Porque, la verdad. No me acuerdo cómo se llama el usuario de aquí. No me dijo. Sorry, pero la verdad. ¿Qué me pasó ese detalle? No. Solo me hice root. Creo que yo que recuerdo. Nunca me dijo con el nombre del usuario. No me recordó. A ver, una manera de retroceder a esto. Salir, no. Se debe de configurar todo. No, no quiero de configurar todo. Está bien. En realidad, está bien lo que he hecho. Quería implementar un usuario más. Y bien. Genial. En realidad, genial. Una, pruébate todo. Y, bueno. ¿Qué queda ahí? Nada. Creo que ya. Vamos a la instalación. Eso nos va a consumir unos minutos. Vamos por ahí, entonces. Y, bueno. Acá ya toca la situación de esperar. Nos toca hacer eso. Esperar aquí. Esperar aquí. Esperar aquí. Esperar aquí. Bien. Comento algunas cosas. Este ISO que descargué del sistema de 109 está pesando un promedio de 9 gigas, me parece. Lo voy a poner en pantalla, ¿ok? Ya que aquí el proceso va a ser solamente instalación, así que, pues, vamos a comentar algunas cosas, aprovechando el tiempo. Verifico que esté compartiendo pantalla. Bien. Esto va a estar, pues, pasando este momento, voy a decirlo así. Acá está el ISO. Y derecho. Propiedades. Y ahí pueden ver ustedes, ¿no? Más de 9 gigas. Más de 9 gigas. Lo he hecho esto a su marco aquí, por aquí, por aquí, por aquí. A ver, ¿en qué parte lo pongo esto? En el punto de que acabé de descargar, ¿no? Y le pondría. Ahí que comienzo a editar, sumando algunas cosas más. Para que quede, pues, clarito esto. Muy bien. Que pesa bastante este ISO. Bien. Tengo que complemente la instalación. A ver, ¿cuánto ocupa la carpetita? Vamos a curiosizar esas cosas, por ejemplo. Está en la unidad F. Aquí está. Por el momento, ocupa solo 4 gigas. Lo que es el Ubuntu, ¿cuánto ocupó? 15 gigas. El Windows 10 Pro. Se limpia, creo. Sí, porque esto, acá están los servers. A ver, el Windows 10 de mañana, ¿cuánto pesó? 18 gigas. El Windows 10, no el server. El 10 de mañana, 12 gigas. Ah, es que pasa que de la mañana hice una actualización, si es que no me equivoco. Lo actualicé. El server, 17.5 gigas. El server de la noche, ¿cuánto pesó? Casi 20 o gigas. Hay unos sistemas que le hice actualizaciones. Por eso es que pesó un poco más, a diferido del otro, ¿no? Vean, ahora ya está pasando 5 puntos tantos gigas. Bueno, esto es relativo. El tiempo, el peso es relativo. Va a variar, recuerdo a las circunstancias. Ok, bueno, pues vamos a dejarlo puesto ahí. Vamos a hacer con calma, ¿ok? Vuelvo a la ventana. Y vamos a dejarlo instalar ahí un momento. Ok. Gracias. 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 To. Esto. Hola, bienvenidos. Hola, bienvenidos a los escenarios. Ahora sí. Watch. Hola, aquí, la contraseña. Gracias. Vamos a ver qué nos dice el turno. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver qué nos dice el turno. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver qué nos dice el turno. Vamos a ver qué nos dice el turno. Vamos a ver qué nos dice el turno. A ver, aplicaciones por acá, archivos, software, ayuda, terminal, nuestras aplicaciones, calculadora, editor, utilidades. Vamos a ver qué nos dice el turno. 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 Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice el turno. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice el turno. 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 ¿Qué es el 7 Eulínas? ¿Qué es el 7 Eulínas? Vamos con las 10 mejores distribuciones Linux según esta web Primero Linux Mint Linux Mint se ha consolidado como una de las mejores distribuciones para usuarios principiantes de Linux Gracias a la simplicidad de Cinnamon y la facilidad de uso Es un sistema operativo basado en Ubuntu que es bueno para uso diario Los juegos La sensación similar a Windows Mint hace que los usuarios que cambian de Windows se sientan como en casa Y es uno de los principales puntos para mirar hacia ahí Entre las ventajas tenemos que es recursos del sistema bajo Hay un gran punto de partida para principiantes y tiene una gran estabilidad Las contras pues tenemos que las nuevas funciones tardan en aparecer Podría ser un poco demasiado básico para usuarios avanzados Y no es muy personalizable Los requisitos pues ahí están Se recomienda 4 GB de RAM 100 GB de espacio en disco Y bueno una resolución de 1024 y lo que es un CPU de doble núcleo El segundo sería PopOS Que es desarrollado por una empresa llamada System76 Que también vende hardware para PC y portátiles que funcionan con el sistema operativo Entonces La distribución se convirtió en un éxito entre los jugadores En gran parte porque Instalar controladores NVIDIA en Linux no era el trabajo más fácil de usar del mundo Ok Ahí lo tienes PopOS está usando Ubuntu Y utiliza el entorno de escritorio Cosmic Que es el entorno de escritorio de PopOS basado en NOM A diferencia de NOM es mucho más limpio Y tiene algunos buenos trucos bajo la manga Como los atajos al teclado Bueno pues lo que hace que PopOS es uno de los sistemas Linux más limpios En general es una excelente opción para creadores de contenidos Así como para las personas que quieren jugar en Linux desde el primer momento Ok Ventajas tenemos Que es una excelente opción para jugadores y creadores de contenido Otra sería un gran punto de partida para principiantes Es estable, personalizable y rico en funciones Contras no es una distribución de vanguardia Requiere una PC con especificaciones decentes Bueno ahí están los requisitos Se recomienda 8GB de RAM 100GB de espacio sin disco Un CPU de doble núcleo Y solamente 64 bits Vamos con Fedora La tercera Bueno pues no Fedora dice que es una institución Linux de vanguardia Que es una versión ascendente de Red Hat Enterprise Linux Bueno utiliza un paquete de administradores de RPM Abarca Flatpaks App Image Por lo que es más importante Viene con una versión casi disponible de NOM Entonces Fedora es a menudo una de las primeras distribuciones de Linux En adaptar las últimas versiones de NOM En sus versiones beta que se publican cada 6 meses Si gente Así es Bueno pues también tenemos ediciones Que ellos lo llaman así Lo que son este Plasma El XQT Mate Cinnamon Etc Ahora es posible que Fedora no sea la mejor opción para principiantes absolutos Pero es una excelente para aquellos que conocen Linux Además Fedora tiene una de las comunidades de distribución más activas en Reddit Por lo tanto si algo sale mal el grupo de entusiastas siempre estarán ahí al rescate Ahora este Las ventajas Pues dice que es innovador Es genial para los amantes de NOM Y es ideal para jugadores y creadores de contenido De acuerdo a sus contras Es la curva de aprendizaje para un principiante Dice O sea que Tienes que tener ya este conocimientos ¿No? Para estar a esta distro Y requiere una PC con especificaciones decentes Ahí están los requisitos Los mismos Que La anterior La puerta ya pues sería manjada Si tu amigo dice Instale un sistema operativo Linux basado en Arch Es en solo unas horas Probablemente se está refiriendo a manjaro Arch siempre ha sido un inconveniente para los nuevos usuarios de Linux Pero manjaro hace que probar Arch sea fácil Es una de las mejores distribuciones de Linux basadas en Arch Que viene en tres sabores oficiales Kdeplasma, XFC y NOM Al igual que también tiene muchas versiones comunitarias Como Fuji, Cinema, Mate y todo lo demás ¿Ok? Las ventajas Hace que instalar y probar Arch sea fácil Viene en una variedad de sabores Tiene gran soporte de hardware Las contras Los lanzamientos de actualización son más lentos que Arch o Endeavor OS Y conocidos por romperse a veces De acuerdo a los sabores El requisito del sistema Los mismos Bueno pasamos con el quinto ¿Puedo cambiar a los servidores? ¿Puedo cambiar a los servidores? Sí, sí En Endeavor hace muchas cosas bien Sí, pero no es lo único Mostraré algo diferente Los servidores Linux Por ejemplo Los servidores Linux Estos están en boca de todos Desde los que requieren soluciones empresariales Hasta los que predican en contra de los hackers Pero Debes estarte preguntando ¿Cuál es la conmoción? ¿Y por qué tanto entusiasmo y odio a la vez? ¿Es Linux tan importante que merece tanta atención? La respuesta es sí Linux es un representante de toda la revolución Dentro del mundo de la informática Y una piedra angular Para lo que es actualmente el mundo del software libre Con su filosofía de usuarios para usuarios Linux es uno de los sistemas operativos desarrollados Más potentes y versátiles del mercado Los servidores Linux Tienen aproximadamente un 80% de ventaja Sobre los servidores Windows Cada vez son más las empresas Que solicitan migrar sus servidores A los distintos sabores de Linux Algunos de los servidores más importantes del mundo Trabajan bajo la plataforma Linux Estos servidores están hechos para durar Y su fiabilidad está más que comprobada Por las mejores y más grandes corporaciones del mundo Sistemas operativos como Debian, Ubuntu, Red Hat, SUSE y otros Están dando muchísimo, pero muchísimo de qué hablar Estos servidores Linux se caracterizan por lo siguiente Uno, la capacidad de proceso En general, esto se trata de un computador Con mayor capacidad de procesamiento Que los equipos denominados clientes Aunque para fines prácticos Cualquier máquina configurada de forma adecuada Puede funcionar como un servidor en la red Y más si es con Linux Tenemos el manejo de solicitudes de los clientes Es decir que son servidores que se caracterizan Por tener la capacidad de recibir, procesar y responder A las solicitudes de los clientes Dependiendo de la configuración que poseen Asimismo, el manejo de las conexiones simultáneas Es decir que es capaz de dar una respuesta A varios clientes a la vez Según su configuración Debería permitir el acceso De todas las computadoras de una red En las siguientes clases Te voy a enseñar cómo realizar Una instalación sencilla de un servidor Linux con Debian No te asustes, créeme que no es nada complicado Y voy a tratar de explicarte De la mejor manera para que tu primera incursión Sea totalmente exitoso El objetivo por el cual decidí realizar una instalación Con un servidor Linux Debian Es que si puedes realizar una instalación Con esta distribución de Linux Todas las demás te van a parecer muy sencillas Ya que mi mayor deseo Es que aprendas de la mejor manera Así que vamos a crear una máquina virtual Con VirtualBox Y vamos a comenzar a configurar nuestro servidor Si no sabes hacerlo En las siguientes clases Te voy a explicar cómo Así que comencemos A comernos el mundo Con servidores Linux Nos vemos en el próximo video Gracias, Cuatro Este video es una presentación Del curso completo de Linux Un lugar de aprendizaje único Un lugar de Un lugar de Un lugar de Debian 11. Instalación de servidor con Linux Debian 11. Hola, mis estimados amigos. Mi nombre es Benny Blanco y te doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy vamos a realizar una instalación de un servidor con Linux Debian 11. Un servidor básico para que puedas realizar tus prácticas, así como tus tareas o realizar diversos proyectos que tengas en mente. Vamos a comenzar desde el proceso de virtualización con VirtualBox. Vamos a ir seleccionando nuestra máquina virtual. Vamos a crear la nueva y posteriormente vamos a comenzar con el proceso de instalación. No te olvides suscribirte a este canal haciendo clic en el botón rojo y posteriormente la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Mi nombre es Benny Blanco y te doy la bienvenida a mi canal. Vamos a comenzar en esta oportunidad con la instalación de nuestro servidor con Linux Debian. Vamos a crear nuestra máquina virtual. El procedimiento es el mismo que vimos anteriormente. Voy a seleccionar la opción nueva y posteriormente en la primera ventana de nombre y sistema operativo. Voy a colocar Debian menos. A ver, comento. A que el estimado lo trabaja en lo que es la aplicación de VirtualBox. A mí personalmente no me gusta mucho el VirtualBox porque me lentea mucho. Y el proceso de configuración y tratamiento de información es muy limitado a mi opinión personal. Yo no le quito méritos, que es muy bueno para comenzar. Es gratuito. Y eso, pues, simplifica totalmente las cosas. Tener un software dentro de Linux y hablar de gratuito, pues, es hablar de Linux. La idea es que los softwares no tengan costo, sean para la comunidad, sean para todos por igual, es parte de la filosofía de Linux. Entonces, pues, y entonces, ese punto de partida, pues, he hecho un software que sea gratuito, ¿no? Un software que tenga que pagar licencia. Eso es el comentario que hago, ¿no? Server. Hago clic. Bueno, con lo respecto a las características que voy a usar, eso va a variar después de la configuración, lo que haga. En el botón siguiente, posteriormente, el tamaño de la memoria recomendado en 2024. Él le quiera poner un giga o más, ¿entende? Voy a dejar un comentario, pero no es el criterio de cada uno, en realidad. Eso no es que sea una cuestión obligatoria de ponerle solo un giga o dos gigas o tres gigas o ocho gigas. Bueno, el hecho de poner un disco nuevo o no es algo también complementario, ¿vale? Tenemos nosotros guardados de VirtualBox. Voy a pasar un poquito. Quiero ir al punto de la instalación, porque me llama la atención. Esto es todo el hardware. Si no es... Ok. Vamos a hacer un poco. De nuestro artista de la máquina. Nosotros de nuestro que es analizada esta... Vamos a hacer clic en la máquina actual. Tenemos los... Y para hacerlo mental. Tengo aquí... Verificado. Hacer clic en... Voy en este momento a... Quiero para enseñar. Acá está muy interesante. Esa es la propia instalación. Para ver algo nuevo. De esta instalación. Entonces, tenemos varias opciones. Graphical Install. Install. Install Advanced Options. Accessible Dark Contrast Installer Menu. Help and Install with Spec Synthesis. Para nosotros es más que suficiente seleccionar la segunda opción, donde nos indica Install. Si seleccionamos la opción gráfica de Install, vamos a tener una opción gráfica de el proceso de instalación. Y va a ser exactamente igual a esta opción de Install. Lo que ocurre es que quiero que la instalemos de la forma más básica y cruda posible, para que lo aprendas desde lo más íntegro de lo que es el proceso de instalación. Aunque no lo creas, el proceso de instalación de Debian no ha cambiado a través de los tiempos. Sin embargo, vamos a realizar esta instalación. Por ejemplo, acá viene una interfaz muy clásica. Legendaria. Como que trabajar con el sistema de arranque de archivos de partición BIOS. Sí, es difícil. En este momento. O en español, si no es Spanish o español. De que sea una opción de continuar u otra opción, debemos presionar. Vamos a seleccionar Venezuela. A lo muy confiado. Carguen los componentes. Está comenzando. Una vez finalice el nombre de la máquina. Colocar debían seleccionar la opción de un dominio. Si seleccionamos continuar. En la clave del superusuario. Esta opción es sumamente importante. Y yo siempre recomiendo. Esto es lo que también puse. Como decía. Es obvio que se pone la respectiva contraseña del root para poder arrancarlo. Si no, se pone dicha contraseña. Pero con la interfaz es diferente. Pero la misma. Lo que es. Colocar una contraseña sumamente sencilla. Poder ingresar sin ningún suficiente ataque. De posicionar. Colocar. Posteriormente. Colocar. En. Según sea anteriormente. Vamos a colocar. En el disco. Y te recuerdo. Carlos. Espera finalizada. Esta sección. De configuración. De los. De tener el video. Configuración. En tu equipo. Proceso. Mientras. Estás tú realizando. Aquí. Como dice. Se ejecuta todo el proceso de extensión. De instalación. Y ya. Cuando. Tu configuración. En tu método. Disco completo. O una opción. Real. Reinstalación suficiente. Le damos a. Con 8.6 gigas. Y va a ser un disco de VirtualBox. Vamos a seleccionar la opción. Vamos a presionar. Enter. Nuevamente. Ya. No es dentro de los sistemas. Si ves. En este momento. Necesarias. Para trabajar con mis. Las particiones en Linux. Esto se ha autogenerado. No hay nada. Son así. Particiones. Trabajar con. De operativa. Nuestra. Para preser. Para que de esta. Más dentro. Hay suficiente. Tener. Lo que. De instalar. Y particionar. Este disco. Vamos a. Confirmar. Nuestra decisión. De formación. En las siguientes particiones. Vamos. Es como esta. La. Diendo. O. En dos. Me va a realizar. Una pregunta. Gestor de paquete. Analizar. Para. Posteriormente. Me. Pregunta. Si deseo utilizar. Una réplica. De red. En este. Que pueden ver. Ustedes. Posteriority. Contest. O sea. Que nos aparece. Realizar. Y realizar. Esta es la segunda. Parte. Más importante. De el proceso. De instalación. De Linux. Debian. Server. ¿Por qué? Porque aquí. Vamos a seleccionar. Si deseamos. Instalar un entorno gráfico. De Debian. O simplemente. Deseamos. Trabajar. Con. O shell. Directamente. Cómo trabajamos. Los servidores. De manera. Efectiva. Las personas. Que trabajamos. Siempre con servidores. Trabajamos. Solo con la terminal. Dentro de los servidores. No utilizamos. Ningún tipo. De entorno gráfico. Por defecto. Linux. Debian. Nos va a tener. Las dos primeras opciones. Y la última. Opción. Utilidades. Estándar. De sistemas. Seleccionadas. Nosotros. Únicamente. Vamos a. Seleccionar. Las dos primeras opciones. Presionando la tecla. Espaciadora. De nuestro teclado. Y vamos a. Seleccionar. La penúltima opción. SSH Server. Y. Vamos a dejar. Tildada. Únicamente. La última opción. Utilidades. Estándar. Del sistema. De forma. De que. Cuando ingresemos. A nuestro sistema operativo. Tengamos. Acceso. Directo. A la terminal. Con la tecla. Tabulador. Del teclado. Como hemos hecho. Anteriormente. Vamos a. Ubicarnos. En el botón. Continuar. Y vamos a. Presionar. Enter. Para continuar. Con el proceso de instalación. Posterior a esto. Voy a avanzar un poco nuevamente. En el proceso de instalación. Y vamos a tener. La tercera parte. Más importante. Del proceso de instalación. Y es la instalación. Del cargador de arranque. Group. Aquí nos pregunta. Si deseamos instalar. El arranque del grupo. Dentro de. Nuestro sistema. Si deseamos instalarlo. La opción. Por defecto. Que siempre debemos. Escoger. En este punto. Es sí. Motivado. Que si seleccionamos. La opción. No. Podemos tener problemas. Para realizar. Algunas maniobras. De recuperación. De nuestros sistemas. Nuevamente. En mi canal de YouTube. Tengo. Un video. Muy bueno. Sobre la recuperación. De contraseñas. Root. Dentro de un sistema. Debian. Te invito a verlo. Ahora. Vamos a seleccionar. La opción. Que sí. Para que él continúe. E instale. El cargador de arranque. En el dispositivo. Donde instalar. El cargador de arranque. Debemos seleccionar. Barra dev. Barra sda. Que es el disco. O nuestro disco. De virtual box. Virtual. Para lo que sería. Nuestra máquina. Virtual. O nuestro servidor virtual. Vamos a seleccionar. Esta opción. Moviéndonos con las flechas. De nuestro teclado. Y vamos a presionar nuevamente. El botón. O la tecla. Enter. De nuestro teclado. Una vez finalizado. El proceso. De instalación. De Linux. Debian. Vamos a tener. Esta ventana. Terminar. La instalación. Instalación completa. La instalación se ha completado. Ahora. Podrá arrancar. El nuevo sistema. Posterior a esto. Y hacer clic en el botón. Continuar. El sistema. Va a reiniciarse. Vamos a dejar que reinicie. Todo el sistema. Y. En unos instantes. Vas a ver. Tu terminal. Con Linux. Debian. 11. Fíjate. Que ya tenemos. Nuestra terminal. Instalada. Vemos. En la presentación. Del prompt. Que tenemos. Debian. New. Linux. 11. Y estamos. En la terminal. TTY. 1. Esto de TTY. 1. Te lo voy a ir explicando. En otras oportunidades. Muy bien. Ahora. Vamos a colocar. Nuestro indicador. El cual colocamos. Durante. El proceso. De instalación. En mi caso. Voy a colocar. El indicador. Que coloqué. Para lo que es. El arranque. De mi sistema. Que recuerda. Que era. White. Presionó. Enter. Y colocó. Mi contraseña. Recuerda. Que era una contraseña. Sencilla. Que debías colocar aquí. Presiona. Enter. Y. Ya. Vas a poder. Ver. Tu servidor. Linux. Debian. Totalmente. Instalado. Para comenzar. A trabajar. Con él. En próximas clases. Vamos a continuar. Aprendiendo. Sobre este maravilloso. Mundo. De los servidores. Con Linux. Y. De muchas cosas interesantes. Así que nos vemos. En el siguiente comando. ¿Qué es? Qué interesante. Bueno. Adentro es. Es muy especial. Como has visto. Porque es un servidor de 820. Conquimión. Servidor de Linux. Se inició. Servidor de Linux. GNIS. Linux. Construcción básica del sistema. Instalación. Terminal. Seguridad de. Integaciones. Nuestro servidor no seguro. Construcción de servidor. LATINUS. Servidor de Linux. Corregión de monitores. Servicios de servicios. En red de ingenieros. En red de ingenieros. A ver. Dejame contestar. Los monitores de sistemas son absolutamente imprescindibles para cualquier administrador. Pero. Pero. ¿Qué herramientas de las miles deberías considerar para tu kit de herramientas de monitoreo? Si tu red está constantemente bajo amenaza de un ataque o sufre cuellos de botella causados por sistemas mal configurados o comprometidos, o si aún no has tenido que pasar por la pesadilla de una red problemática, eventualmente lo vas a hacer. Una herramienta que es fundamental para mantenerte informado sobre los problemas es el monitor de red. Estas herramientas van desde lo más simple hasta las más complicadas, desde las de código abierto y gratuitas hasta las propietarias y costosas. Algunos monitores de red hacen muy poco, otros demasiado y algunos ofrecen la combinación perfecta de características y facilidades de uso. Aquí en este video te voy a mostrar mis 5 herramientas de monitoreo de redes favoritas. Probablemente encontrarás uno o más de estos elementos en tu kit de herramientas habitual para las tareas de administración de red. Así que comencemos. En primer lugar, quiero comenzar con Wireshark. Cuando necesito monitorear una red, esta siempre es mi primera opción. Esta herramienta no solo es de uso gratuito, sino que también es de código abierto. Es increíblemente poderosa y hace un trabajo notable al brindarte información sobre lo que sucede dentro de tu red. Con Wireshark puedes analizar fácilmente el tráfico entrante y saliente para así solucionar los problemas de tu red, así como capturar el tráfico y verlo en tiempo real o guardarlo solo para un análisis posterior. Una de las características más poderosas de Wireshark es su amplia capacidad de filtrado. Luego tenemos a UpManager. Esta también es una herramienta de monitoreo muy poderosa que puede controlar servidores, redes, servicios virtuales, almacenamiento y casi todos los tipos de equipos conectados a tu red. En la versión de administrador de redes se puede instalar en Linux y Windows y utiliza una interfaz basada en la web para su acceso, por lo que puedes instalar la plataforma en un servidor ubicado centralmente. Luego tenemos a Checkmk. Este no es solo un monitor de red, sino que es un monitor de sistema, aplicación, servidor, escritorio, base de datos, contenedores, almacenamiento, internet de las cosas y servicios en la nube. Si necesitas monitorear, es probable que Checkmk lo tenga cubierto. Incluso podrías considerar que este es el único monitor que necesitas tanto para infraestructura como para aplicaciones. Para entornos empresariales grandes es posible que necesites de las ediciones Enterprise, incluidas la edición estándar, que va desde más de $600 dólares al año y la edición de Managed Service va desde $1,300 dólares al año. Tenemos también a Nagios Core, que es otro monitor de red gratuito y de código abierto. Nagios facilita muchísimo el seguimiento del estado del sistema en todos los dispositivos conectados a tu red. Con una recopilación de datos efectiva a través de una interfaz web bastante fácil de usar, Nagios te ofrece visualizaciones avanzadas, así como asistentes de configuración instantáneas, gráficas de planificación de rendimiento, capacidad, administración avanzada de usuarios y muchas cosas más. La interfaz web, que hace que sea muy fácil para sus administradores, te verifica rápidamente las interrupciones de la red, así como los hosts inactivos. Puedes ver por hosts servicios, grupos de servicios y diversos informes de disponibilidad como tendencias y alertas, aunque la interfaz de Nagios parece un poco anticuada. Deja todo bastante claro. Solo se necesitan un par de clics para descubrir cualquier problema dentro de tu red. Nagios también ofrece un estado claro y conciso que te va a mantener al tanto del estado de cada dispositivo o red con sus diversos estatus como lo es OK, Advertencia o Crítico. Nagios también te va a ofrecer mapas de red fáciles de navegar de todos los dispositivos descubiertos y se puede instalar en Linux y Windows. Por último tenemos a Savix. Savix es nuestra entrada final en esta lista, ya que es otro monitor gratuito de código abierto. Savix solo está disponible para su instalación en sistemas Linux, pero hace un gran trabajo al monitorear servicios de red, hardware de red, servidores, sistemas de bases de datos y dispositivos. Con esta plataforma obtendrán una vista integral de tu infraestructura de TI que se puede adaptar a casi cualquier arquitectura, incluidos los sistemas múltiples inquilinos. Desde redes pequeñas hasta entornos empresariales masivos, Savix puede ayudar a los administradores de red a controlar todo lo que sucede dentro de ella. El único inconveniente de este aplicativo es que no es tan intuitivo, lo que significa que sus administradores tendrán que sufrir una pequeña curva de aprendizaje para familiarizarse con la herramienta. Pero una vez que estés al día, vas a poder administrar sin problemas con Savix toda una plataforma poderosa para inmersiones profundas en lo que sería la infraestructura de TI. Savix existe desde hace bastante tiempo y no debe pasarse por alto como un gran software de monitoreo de redes. Cabe destacar que muchos de estos servicios de red necesitan que tengas instalado en cada uno de estos equipos el SNMP. Este es el protocolo que va a permitir la conexión, así como la configuración y monitoreo de cada uno de o de muchos de los servicios que tenemos dentro de nuestros equipos. En el caso de servidores, así como en el caso de switches y muchos otros servicios, no solo de red, sino de todo lo que es una infraestructura. Hasta aquí llega este video. Espero haya sido de tu agrado. Nos vemos en el siguiente comando. Bien, entonces, hasta este video por hoy, vamos a dar fin a nuestra sesión de clase. Gracias a todos por su atención. Cuídense. Buen fin de semana. Próxima semana, evaluaciones de ambos cursos, de administración de redes y de saludarte de servidores. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.